A la gente linda que nos está acompañando, a la gente bonita que baila y goza y disfruta de la música sabrosa Uno de los números sabrosos que va dedicado esencial, va grabado Pues nada más y nada menos que la grabación de esta noche para Juanito Live Para que la suba ahí en el TikTok, en el YouTube, sí señor, y todas las plataformas de Juanito Live ¡Elete más cachondo! Pa' que agarres tu pareja y te la lleves a la pista a bailar y gozar ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Y un, dos, y un, dos! ¡Ahora! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Ciano Marihuana! ¡Échale sabroso! ¡El sonido es chamón! Mi amorcito supiera suerte y despejado, mis horas son tan tristes desde que tú no estás Quisiera que volvieras otra vez a mi lado, todavía no creo que te hayas marchado ¡Hay que un gran vacío y no puedo llenar! Vamos a ver quién nos falta por llegar, mira nomás Esto sí me gusta ¡Tambores! Porque muchos, los quieren tomar, pero son lungas No van a lograr malditos tíos, pelones Rosa loca, loca, loca Onde quiera vamos a representar Choc y vivo perro, vetate Shory, Jockey, Marty Y amor, si tú se miras, cuánto te extraño Todos que faltaron, una rosa loca Quisiera que volvieras otra vez a mi lado Pues estábamos muertos, estábamos de rumba Aquí un gran patrón, andábamos de parrón Regresamos con toda la banda En su campo, la que manda Hasta loco, ronco, pica oreja La mía me mandó Escapica, angrejo, guajillo, el bañil Pichones, terras, leña Chuspa, chuspa Bosca, frijoles, lobo, bojanra Hostia, panchona, chabaco, toro Sonido, raza, loca, 33 street Ay, no puedo amar Mario italiano Eso que es un sueño no más Y lo que está pasando es la realidad Paso noches en vela pensando Para las más preciosas, Jenny Méndez Coca, creo que no me quisiera Ven y más que Serica Casellano Once chicas, Quintanilla La patrona, María Sánchez Sonido, exterior, rumba Solo Échale la list Ándale Viva México, viva la revolución Que viva el barrio, escuadro Hasta loco, raza, loco Todo el barrio, más cabrón, ronco, pica oreja Escapica, angrejo, guajillo, el bañil Escapica, angrejo, guajillo, el bañil Escapica, reña, suspa Bosca, lobo, frijoles Cojarra, hostia, fachona Chamaco, toro, cholito Pichoni, el vagón Cayo, barrabás Hasta loco Hasta loco 23, scryfari, italiano Toda la perra vida Paso, vaciar un marihuana Recuerdo tus promesas, recuerdo aquel lugar Contesta, me juraste, no me ibas a tecar Recuerdo tantos... Llegó la cinta Olvidar, porque yo si llamaba a tear Échale la grisina, ¿no vas a hacer? Se semele la pinta ¿Ya estás grabando? No me veas el face, gris Que no me quisiste El tiempo ha pasado, ya no te has recordado Cuando fumes Un cigarro El lumo te haga llorar Dímenlas a los niños malos que los vamos a tumbar Hasta loco, gris, y vamos a reinar Ruco, piña, orejas, escrape, cangrejo Marquillo, al bañil, en Texas, reña, suspa, suspa Bosca, bojarra Osea, pachona Toda la banda Chamaco, el loco, el toro y el cholito Pichonas, la loco Otro cachito, mire lo más Entre luces y bocinas llegaron sus veros padres Naciones Unidas Cuando tus promesas recuerdan Estás a todo amigo a Toya Hasta me juraste, no me irás a dejar A Toya Maki Tantas cosas que no Te cobijas la ley Y yo si te aportas el pelón Tomas más, vamos a reír Vela pensando que te quise Y no encuentro respuesta Creo que no me quisiste El tiempo ha pasado Esto se baila así, chingón y perro, mira Chulo, precioso Hermoso Marciano Marihuana Dale Dale bonito Sabroso Porque somos como Lugo Subimos y Busyubivo Nadie nos puede tomar Pastra loco Siempre vamos a reinar Rungo, pica, orejas, escape Cangrejo, graquillo Mal bañil Cuento aquel pichón Altejas, reñas, suspa Es que no me higas Oscar, frijoles, lobo, bojarra Es que no puedo olvidar Hostia, pachosa Llamar a tea Cacotoro, cholito, bobo Noche se me la pensaba Pallo, barro, bobo Hasta locos 33 el barrio italiano Esto ha pasado Ya no te has de acordar Mientras estoy muriendo Amarillo resistol Verde la marihuana Dice en el barrio Crecigasper Cafeteros Sabacos de la 22 Puebla, la Unión Americana Raza loca Joga, Miki, Checha, K Feliza, Berberma Toda la banda Todos los cafeteros Y escuadrones Anda bonito Anda sin brazo La Champa Manea Desde la urbe de Hierro, New York Saludos a la Cámara Champera La Cámara Champera La Cámara Champera ¿Ya estás grabando? Con el semitote Toda la chamba manía Oye el sonido Estoy en tu cabina Sale Pobres señoras y señores ¿Qué creen? Se acabó el tiempo Miren nomás Qué bonito de edad Gracias a toda la banda A toda la banda Muchísimas gracias Juanito Live De edad Un gusto, un placer Estar con todos Y cada ustedes Queda con ustedes El sonido Chambao